Hola queridos metalómanos, soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Me siento de nuevo como un chaval con 20 años. ¿Te preguntarás por qué? La respuesta es muy sencilla. Acabo de limpiar un Mercedes Clase S de los años 90 y en este tampoco me voy a ir a dar un paseo. En el vídeo de hoy veremos los procesos de identificación de daños. Pasemos a la pizarra para hacer un breve repaso. Antes de atender lo que tenemos en la pizarra, parémonos un momentito a valorar cómo es nuestra manera de comunicarnos con el mundo. Los seres humanos tenemos un alto porcentaje de inteligencia visual y eso junto con otro montón de cosas es lo que nos ha traído hasta aquí. Por lo tanto la primera y principal forma de identificación de daños será la vista. Antes de continuar tenemos que hacer una pequeña advertencia. Aunque la reparación de carrocerías no termina en la reparación de los paneles exteriores de la carrocería, sí que lo que vamos a ver aquí se refiere mayoritariamente a ellos, puesto que la comprobación, verificación y reparación de elementos estructurales se ve en segundo curso. Ya tendremos tiempo más adelante de encargarnos de ello. Pero de momento y desde el conjunto de los paneles exteriores de la carrocería, desde el punto de vista de los paneles exteriores de la carrocería, la primera toma de contacto, la primera vía de información va a ser el ojo humano. Por lo tanto, necesitaremos una serie de condicionantes que veremos a continuación. Lo primero de todo que tenemos que valorar es el ambiente en el cual vamos a realizar esa identificación y esa valoración inicial de daños. Lo primero de todo tenemos un entorno cambiante. Podemos tener momentos de sol con momentos nublados en la misma valoración del vehículo. La segunda razón por la cual el entorno exterior, la calle, no es el mejor entorno para una identificación y evaluación de daños, es que solamente tenemos un punto focal, solamente tenemos un punto de iluminación. Ese punto de iluminación, que en ocasiones puede ser excesivamente intenso para detectar defectos en las carrocerías, genera a la vez un contraste de excesos de luz con sombras, con lo cual tanto por exceso como por defecto podemos obviar detalles que de otra forma en un entorno controlado como puede ser un taller serían más evidentes y más fácilmente identificables. Además, estando en el exterior, si tenemos un momento de mucha potencia lumínica, podemos cegarnos con los propios reflejos del sol sobre la carrocería, lo que generará en el operario una menor capacidad para apreciar los defectos. Suscríbete. Por lo tanto, el mejor entorno será dentro de un local con luz suficiente y luz formada por tubos fluorescentes, por ejemplo, en la cantidad suficiente como para producirnos reflexiones de esos tubos de luz por toda la carrocería, de manera que por medio de un movimiento de vaivén se pueda realizar esa valoración completa de daños. Veremos ahora después sobre los vehículos ese efecto de las líneas de luz generadas por los tubos fluorescentes o similares y cómo nos facilitan la vida a la hora de identificar daños en las carrocerías. Además de esto, el vehículo tiene que estar en unas condiciones óptimas de limpieza y secado. Será importantísimo de cara a la capacidad de evaluar todos los defectos de la carrocería, el grado de acabado superficial que tenga la misma, puesto que será mucho más fácil identificar daños en un vehículo con brillo que en un vehículo satinado o un vehículo mate. Además, en caso de no estar perfectamente limpio y perfectamente seco, tanto las gotas residuales de agua como la suciedad pueden enmascararnos multitud de tipos de deformaciones. Tenemos que entender que cuando hablamos de identificar y delimitar deformaciones, no solamente hablamos de esa situación en la que un vehículo viene exclusivamente al taller para reparar y pintar una defensa o para reparar y pintar una aleta, sino que podemos encontrarnos situaciones en las que tengamos un vehículo completo a reparar 4 o 5 golpecitos y pintar completamente. Y en ese caso, una vez reparados esos 4 o 5 golpecitos, es posible que el vehículo acumule multitud de faltas por todos los lados. Por lo tanto, es esencial que realicemos una aperitación exhaustiva de cara a valorar perfectamente esa reparación. Hay múltiples casos en los que, como veremos a continuación, y por ser la carrocería una estructura tridimensional que está formada por piezas fijas y piezas amovibles con una capacidad plástica de deformarse. Puede hacer que un cliente nos traiga un vehículo para reparar exclusivamente una aleta, pero esa aleta en su deformación haya roto soportes o también esté arañada la defensa o en su deformación haya golpeado contra capó o contra la puerta contigua y todo eso tendremos que ser capaces de identificarlo para poder valorar perfectamente esa reparación. Y es ahí donde entra en juego este trabajo que, formando parte de la recepción del vehículo, ha de ser lo suficientemente minucioso para no generarnos sorpresas a posteriori. Por esa misma configuración estructural de la que hablábamos, de estructura formada por elementos fijos, es decir, elementos soldados o pegados y elementos amovibles, veremos en ocasiones que vehículos que reciben un impacto a un tercio, es decir, en el morro con un elemento como puede ser una farola, puede ser un árbol o otro vehículo, generan deformaciones estructurales más allá de las piezas afectadas. En ese caso tendremos que ser muy cautos para ver si se han producido daños estructurales que hayan generado deformaciones en otras piezas aledañas pero que a priori no deberían de haberse visto implicadas. No sería el primer caso de un vehículo que entra en un taller con un golpe frontal de poca implicación en la que la reparación estructural es muy leve y cuando se entrega al cliente es el propio cliente el que identifica una deformación residual en el panel del techo. Metámonos ya con la pizarra para ir viendo todos los procesos y las herramientas que nos van a ayudar en ellos con la intención de identificar perfectamente todas las deformaciones con las que podemos encontrarnos en una carrocería. Cuando hablamos de identificación a simple vista no podemos obviar que ya tenemos el vehículo en unas condiciones perfectas para identificación, es decir, dentro del taller con la luz adecuada en perfectas condiciones de limpieza y con un acabado superficial suficientemente bueno como para poder apreciar todos los daños que el vehículo tenga. Pasemos a realizarla sobre un vehículo para que nos quede más claro cuál es el procedimiento. Como ya hemos dicho, para hacer una identificación y por lo tanto una valoración de la reparabilidad del vehículo y de los costes de esta reparación, deberemos de contar con una ficha del vehículo. Esta ficha del vehículo está un tanto anticuada puesto que a día de hoy cualquier taller que se precie y por un coste asumible puede contratar un programa de peritación y de tasación de vehículos siniestrados o para realizar labores de mantenimiento tanto de carrocería como de mecánica. Vayamos a la parte de carrocería que es la que a nosotros nos interesa. Con ese programa instalado en una tablet introduciríamos o la matrícula en muchos casos o el número de bastidor del vehículo y automáticamente obtendremos una relación de las características del vehículo, de los equipamientos, de los acabados, así como de los extras que se incorporaron. De esta manera podremos saber las condiciones originales del vehículo y valorar sin error sobre esos acabados o extras con los que el vehículo debe de contar. Para la identificación visual hemos lavado el vehículo, lo tenemos en un entorno controlado en cuanto a iluminación y si os dais cuenta por los reflejos que se aprecian sobre la carrocería tenemos luz lineal, tenemos luz a base de fluorescentes, de luminarias de fluorescentes que nos generan un reflejo lineal sobre la carrocería, nos basaremos de ese reflejo lineal para identificar las deformaciones, pero no hay que obviar que esa identificación se hará cada vez más difícil a medida que bajamos de la cintura del vehículo, puesto que son áreas en las cuales ya no es fácil encontrar el reflejo de los tubos situados en el techo. Para esas situaciones necesitaríamos o bien un pedestal con una luminaria portátil o bien, como hemos visto en la pizarra, un tubo portátil de iluminación que poder mover alrededor del vehículo y así poder identificar y marcar todas las deformaciones. Además, para poder realizar con garantías una identificación visual deberíamos de contar con un buen acabado de la carrocería. Es un vehículo que se encuentra en muy buenas condiciones para su edad, puesto que debe de tener del orden de 24 o 25 años. Sin embargo, parece que tanto los capos delantero como trasero y el techo no han recibido en ningún momento una mejora sobre la superficie, con lo cual encontramos una superficie ligeramente satinada, muy rugosa al tacto, con lo cual con bajo nivel de brillo y bajo nivel de reflexión, que nos va a dificultar esa identificación a simple vista. Me pongo la cámara sobre la mano y vamos a ver cómo el usuario podría, danzando, mover esa línea de luz, ese reflejo, sobre la carrocería del vehículo y poder así identificar el deformaciones de esta sobre la carrocería. Si nos venimos a esta otra sección del capó, vamos a poder ver cómo moviéndonos las líneas del fluorescente convergen y divergen al pasar por encima de una deformación. Ese es el efecto que una luz lineal va a realizar sobre una deformación que deseemos identificar. Será, por tanto, por este proceso, realizando un ligero movimiento de vaivén sobre la carrocería donde identificaremos los daños y podremos proceder a marcarlos. En ese caso, ayudados por ese reflejo, procederemos al marcado de esa superficie, nos agacharemos ligeramente, veremos cómo identificamos otra deformación, la marcaremos y así realizaremos con todas y cada una de las que encontremos en la carrocería. Este sería el método de identificación visual, a simple vista. Pasemos ahora a los tubos de luz. Los tubos de luz son unas sencillas herramientas, tanto como esta, que alimentados producen una luz lineal perfectamente visible al pasar sobre la carrocería o sobre la pieza que queremos valorar de la carrocería para poder identificar perfectamente con mucho detalle todos y cada uno de los defectos. La gran ventaja que tiene con respecto a la identificación visual simple es que en aquellas zonas en las cuales la reflexión de la luz que se emite desde el techo no es suficientemente buena, como pueden ser en los flancos laterales, las defensas delantera y trasera, nos permitirá una incidencia más controlada que acompañada de la vista para facilitar la identificación de esos puntos que más adelante van a marcar una gran diferencia en la calidad del acabado del vehículo. La identificación a simple vista puede ser complementada con la identificación a base de tubos de luz, puesto que es posible que en muchos casos la identificación a simple vista, debido a esas formas del vehículo, quede corta. Este segundo punto puede quedar obviado si podemos realizar la identificación de daños o bien en una cabina de pintura en la que tengamos también paneles laterales de iluminación o en un tubo de identificación como tienen algunos talleres de alta gama, en el cual, igual que ocurre con la cabina de pintura, tenemos iluminación prácticamente en 270 grados para permitirnos identificar defectos en todas las áreas de la carrocería. Las planchas son unos elementos de plástico o de cartones plastificados que por medio de colores intensos y líneas negras serigrafiadas perfectamente paralelas nos van a permitir la identificación o bien en entornos exteriores donde solamente tenemos un punto de luz pero es lo suficientemente potente como para regenerar una buena reflexión sobre la carrocería o bien en talleres en los que no disponemos de salud lineal y por lo tanto vamos a depender de paneles para generar líneas de reflexión sobre la carrocería que por medio de convergencia o divergencia nos demarquen esas deformaciones existentes en la carrocería. Como ya hemos dicho antes, una vez que superamos la cintura del vehículo, la iluminación superior del taller no nos es suficiente, no nos es suficientemente buena como para realizar la identificación de todos esos golpes. Si nos fijamos, la carrocería a trasluz tiene un montón de pequeños bollitos pero si pretendemos acercarnos a marcarlos, esas pequeñas abolladuras prácticamente desaparecen del ojo al situarnos enfrente de la pieza. Por esa razón, contamos con planchas de líneas paralelas que situadas contra la carrocería del vehículo en un movimiento de vaivén nos permitirán el marcado de esa deformación. En función del color de la carrocería, veremos cómo unas planchas son más efectivas que otras. Así, por ejemplo, acabo de darme cuenta de que en este color marrón quizás sea más visible la deformación con la plancha amarilla. Bueno, metalómanos, hasta aquí el capítulo de hoy en el que vemos la identificación y los procesos de identificación de deformaciones. Si no lo has hecho ya, te pido que te suscribas y en caso de que desees recibir notificación de nuestras publicaciones, clica la campanita contigua. Nos vemos en el próximo episodio en el que seguiremos desgranando la identificación y la clasificación de daños en los vehículos. Muchas gracias por tu visionado. Yo soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Un saludo.